Otra vez se desafía a la noche y al tiempo en nombre del amor. Un segundo donativo del pueblo de las Tunas ya está en Guantánamo. Ellos dijeron que volverían y lo hicieron con prontitud. Y nos motiva precisamente el deseo y la voluntad de que Guantánamo se recupere lo más pronto posible. De que llegue todo lo que podamos compartir con los damnificados es ayuda como muestra de solidaridad que hemos expresado. Como muestra también de unidad. Esta vez llegamos con tres contenedores de donativos. Bueno, uno propiamente de carbón vegetal para la producción de los alimentos. Y otros dos artículos fundamentalmente de alimentos, de ropa, de aseo, de medicamentos. De cubetas para almacenamiento de agua. Y otros recursos también que yo considero que son vitales en estos momentos. Y que serviría de mucha ayuda para los damnificados de Guantánamo. Esta segunda carga solidaria es la voluntad de un pueblo que se reconoce como uno solo de una punta a otra del país. Giselle Román, Canal Cubano de Noticias.